Usé un decreto de retiro voluntario para que se fueran todos aquellos que no trabajan en la institución o que están de más en la institución. Estas declaraciones generaron reacciones en los diputados. Conozco a un par de personas que a mí me consta pues laboraban, verdad, en la institución de lunes a viernes y se acogieron al decreto porque vieron en sí un beneficio. Entonces que Mario explique cuáles son las personas que él sabe que no vienen a trabajar porque eso está encubriendo y eso no puede ser. Recibir un sueldo sin presentarse a trabajar o plaza fantasma como se le conoce no es una denuncia nueva en la Asamblea Legislativa. Entre mayo 2018 y octubre 2019 el presidente de ese entonces, Norman Guijano, despidió a personal que según él estaban en esta categoría. Pero una resolución de la sala de lo contencioso administrativo ordenó el reístalo. Centenares de plazas que eran fantasmas. Una vez que se les comprobó que no venían porque se vio marcación y no venían a trabajar, esas fueron suprimidas. En el FMLN tenemos 203 empleados en total en el grupo parlamentario y pueden ser ubicados fácilmente en sus puestos de trabajo. Al menos el personal de Reynaldo Cardoza está laborando en esta Asamblea Legislativa. Mientras que la oposición niega tener plazas fantasmas, Gana asegura que existen en todas las fracciones legislativas. El FMLN sostiene que precisamente el partido aliado del gobierno es el que tiene más plazas fantasmas, incluidos familiares del diputado Guillermo Gallegos. Y ningún grupo parlamentario se libra de esa situación. Yo no le puedo decir cuántas porque no soy el jefe de grupo parlamentario y no tengo pues esa información. Quien más plazas fantasmas tienen son los aliados de Nuevas Ideas. Él mismo lo aceptó, Gallegos, diciendo que el presidente conocía que estaban 11 familiares de ellos aquí. Sin especificar nombres, el diputado Reynaldo Cardoza, miembro de la Junta Directiva, asegura que se intentó promover un nuevo decreto de retiro voluntario que no fue aceptado. Para la gente que quería retirar y que no se quería ver emproblemada tal vez con la nueva administración de esta Asamblea Legislativa. Teleprensa intentó conocer la postura del diputado Guillermo Gallegos, pero su comunicadora informó que se encontraba en una reunión en la sede del partido y no podía atender a este medio. Para Teleprensa, Canal 33, Doris Chicas.